Fiestas electrónicas dos internados y 43 demorados por drogas sintéticas en Mar del Plata. Los médicos asistieron a más 20 personas. Un joven fue detenido y puesto a disposición de la justicia. Helada noticias. Con un operativo similar en despliegue al montado 24 horas antes, en la primera de las dos fiestas electrónicas autorizadas por el municipio, la policía demoró a 43 jóvenes con distintos tipos de drogas pero solo uno de ellos, que guardaba ocho pastillas de éxtasis, fue aprendido y puesto a disposición de la justicia. El despliegue de controles fue otra vez intenso en el acceso al parador mute, donde tocaba el trío británico Abobe y Bellondamte miles de asistentes, y también en el interior del espacio, donde además hubo alta demanda para los servicios sanitarios. Los médicos asistieron allí a más 20 personas descompensados por ingesta de drogas sintéticas. Con mismo cuadro clínico dos jóvenes fueron internados esta madrugada en una clínica local, pero el secretario de Salud de la comuna, Gustavo Blanco, aclaró que estos casos procedían de otros locales nocturnos. En la fiesta electrónica de playa pudimos atender a todos los pacientes en los puestos allí instalados y sin necesidad de traslados, dijo a la nación. Y anticipó que si bien en el lugar se reforzaron las medidas de control integral como solicitó el municipio, con estos resultados habrá que tomar recaudos adicionales para el desarrollo de próximos eventos similares. Habrá que exigir todavía algo más, señaló. Personal del Área de Control de Drogas Ilícitas de la provincia de Buenos Aires logró detectar a diarios de los jóvenes que pretendían ingresar con drogas a esta fiesta. Información a la que accedió la nación confirma el secuestro de pastillas de éxtasis, LSD, marihuana, ketamina y GHB, conocido como éxtasis líquido. Solo una persona quedó demorada porque tenía ocho pastillas, por encima de las cinco que la justicia consideró como cantidad para consumo personal. En este último caso la droga secuestrada es del tipo Tagueware, porque la presentación coincide con la forma del símbolo de la reconocida marca de relojes de lujo. El material incautado anteayer también tenía variedad de formatos, desde ositos hasta logos de gaseosa. El gobierno municipal, que primero había suspendido este tipo de fiestas, acordó con los organizadores el refuerzo de medidas de seguridad y autorizó solo dos, realizadas este fin de semana. En próximos días evaluarán resultados y se determinará si se permitirán otras cuatro programadas para el resto de mes. Otras dos personas fueron detenidas también anoche pero en la localidad de Valeria del Mar, partido de Pinamar, durante un operativo de rutina del Operativo Sol. Tenían en su poder 22 pastillas de éxtasis, 39 sobres con cocaína y marihuana. Ambos son mayores de edad y con domicilio en Banfield y Lomas de Zamora. Si te gustó el video y te gusta el canal suscríbete, dale like que son gratis. Tu noticia día a día, helada noticias.